Bueno mi gente, el reto más importante para mi en esta competencia es la carrera, porque la primera vez tuve que tener ayudita para terminarla, esta vez vamos a ver si la puedo terminar yo solito. Aquí en Baja California, en una mañana preciosa, vamos a correr 5K con las chicas de Ullina. Como aquí en Ritmo Deportivo no todo es belleza y playa, bueno, bueno, si lo es, pero el estar en forma y correr saludablemente es una de las metas más importantes del Ullina Bikini Jam. Su creador Bob Anderson, ahí donde lo ven, corre 15 kilómetros todos los días y yo no puedo acobardarme al reto de 5 kilómetros, ¿será que lo termino? ¿Qué significa este evento que ustedes están organizando para la ciudad de San José del Cabo? Bueno, en particular la carrera que es uno de muchos eventos del Ullina Jam, es uno de los más importantes, ¿no? Porque todo esto que se recauda aquí va a donarse para la Cruz Roja, de la ciudad en la que estemos. Y nos encanta mucho porque la gente, aparte de que dona su dinero a la Cruz Roja, aparte hace deporte, se fomenta muchas cosas. Aunque no lo creas, mucha gente ha llegado al Ullina Jam que no hacía nada de ejercicio, hablo de fotógrafos. Como tú. Exactamente. Como yo. Y ahora ya hacen ejercicio, ya les gustó la onda, ya se animaron y ahora son más saludables, entonces es una cosa muy bonita. Llegó la hora de la verdad, arrancamos todos para ver si hay o no hay gasolina para los 5 kilómetros, que créanos, fueron muy retadores, ya que el clima estaba súper húmedo y la temperatura, para estar en la piscinita. Poco a poco las diosas del Ullina y yo sudábamos la gota gorda por todas partes de esta bella y turística ciudad. Y esta vez, no señor, no me rajé, las completé sin tomar un taxi, aunque algo curioso sí pasó, sin querer nos desviaron del camino, cosa que nos costó aproximadamente 2 kilómetros extra y por supuesto minutos en el reloj. Y como buen isleño y terco, no señor, no me quité y completé la carrera, llegando a la meta casi me muero, pero la terminé. Y ¿saben qué? Me sentí como todo un campeón. Yo termino triunfal, gente. Trabajé duro para esto, ¿cierto mis entrenadoras que yo trabajé duro? Sí, muy fuerte, llegaste a tiempo. Manejamos el entrenamiento duro, ¿no? Wow, increíble, te felicito. Maya, ¿cómo me viste? Estaba dándole duro ahí a la carrera, no, no te quedaste. Fueron los tacos de anoche los que me atrasó, pero no hice mal tiempo, no, no, no señor, hice 33 minutos para un viejito como yo, eso es bueno, eso no es tan malo. Claro, las chicas me mataron, así que yo me voy ahora a celebrar con todas ellas, porque esto sigue, la fiesta sigue, y vamos a seguir gozando aquí desde Cabo. Y acuérdense, amigos, la conclusión de la competencia de la semana que viene, ¿ganaré yo entre todos estos fotógrafos? ¿Quién de esas bellezas será la chica del Eugina Jam Los Cabos? La respuesta en el próximo show, ¡los esperamos!